El tema de hoy a desarrollar es la segunda parte del tema de triángulos. El triángulo es un capítulo extenso que se ha dividido en cuatro partes. La primera parte es simplemente los quebremas fundamentales y la segunda parte justamente es la línea notable. Ustedes ven ahí la definición de lo que es una línea notable. Solamente hay tres líneas que se consideran notables siempre y cuando se apliquen a una figura específica y tengan una propiedad determinada. Aquí por ejemplo, la recta, el rayo y el segmento, si cumplen una propiedad especial en un triángulo se va a considerar línea notable. O sea, el hecho que sea recta o rayo o segmento, no digan directamente que es una línea notable, sino que debe cumplir ciertos requisitos en un triángulo para que sea línea notable. Veamos la primera línea notable, la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana, como su definición lo dice, es un segmento de recta que se traza, o sea, a partir del vértice, trazas al punto medio de su lado opuesto. Nada más. O sea, la mediana es un segmento de recta. Ustedes saben que el segmento de recta tiene dos extremos. Un extremo es el vértice y el otro extremo es el punto medio del lado opuesto a ese vértice. Veamos un dibujo. Supongamos que acá tenga un triángulo cualquiera. Ahí está. Este triángulo, vamos a denominarlo, por ejemplo, ABC. ¿Ya? Está en su vértice. A, B, C. Ahora, como tiene tres lados, va a tener tres puntos medios. Voy a ubicar el punto medio de cualquier lado, por ejemplo, del lado A, C. Que sea M su punto medio. ¿Y cómo saber exactamente qué es su punto medio? Ustedes saben que se puede colocar una letra, se puede colocar palito, una bolita, indicando gráficamente que M es punto medio. ¿Cierto? ¿Cierto? O sea, si tú haces esto, entonces se entiende que M es el punto medio del lado A, C. ¿Por qué? Porque A, M es lo mismo que M es. Ahora bien, ¿cómo dibujar una mediana? La mediana lo vas a dibujar desde el vértice al punto medio de su lado opuesto. Ahí está. Entonces, tú puedes afirmar que siendo B, M, un segmento, entonces diremos que B, M es la mediana relativa al lado A, C. ¿Qué significa mediana relativa? En términos simples, significa que dicha mediana va a atortar al lado A, C, en su punto medio. Eso es lo que quiere decir mediana relativa. También puedo dibujar otra mediana. Por ejemplo, puedo dibujar una mediana desde A. Ahora, voy directamente al punto medio de su lado opuesto. Por ejemplo, que sea N. Pero N falta marcar que es punto medio. Tú le puedes poner un palito, un palito, o colocarle un número, una cantidad. ¿Cierto? Entonces, podemos afirmar aquí que dicho segmento, A, N, vendría a ser la mediana relativa al lado B, C. Ahí está. O sea, está cortando en el punto medio del lado B, C. Tan igual aquí, ¿no es cierto? Como ven, ya, entonces, ¿qué característica más tiene? Ustedes saben que desde C también puedo trazar otra mediana. ¿Cierto? Otra mediana. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Podemos afirmar lo siguiente. Por ejemplo, todo triángulo, todo triángulo, tiene tres medianas. No tiene más. ¿Ya? ¿Por qué, profe? Porque se traza de los vértices A, B y C. Entonces, si desde A puedo trazar una sola y son tres vértices, obviamente, solamente tendrá tres medianas. Ahora, hay que colocar acá algo, una notación especial. Escuche. Tratándose de mediana. En todo caso, tratándose de mediana. No es lo mismo. No es lo mismo. B, M. Que, M, B. Tenga mucho cuidado. ¿Ya? No es lo mismo. O sea, la mediana, como dice la definición, acá está la definición, debe trazarse desde el vértice. Inclusive, mira la notación en la parte de acá. Empieza desde B, la notación. B, M. No es M, B. Entonces, si tú dices que es mediana, M, B, nada que ver. Eso es incorrecto. Además, si hablamos de medidas, obviamente, si son longitudes, B, M lo mismo que M, B, en longitudes. Pero tratándose de mediana, no. O sea, no digan mediana, M, A, sino mediana, A, N. No digan mediana, M, B, sino mediana, B, N. ¿Ya? Espero que hayan comprendido esto. Es muy importante. Porque a la hora de resolver los ejercicios, hay que saber exactamente cómo desarrollarlo esto. Por ejemplo, aquí voy a colocar, voy a sombrear este triángulo. Mira este triángulo que estoy sombreando. Si yo trazo desde M, un segmento que llega al punto medio, de M hasta P, ¿será MP mediana? Ahora, sí, MP será mediana, pero en el triángulo ABN, no en el triángulo ABC, sino que en el ABN, NP sí es mediana. Entonces, cada vez que tú traes una mediana, tienes que especificar en qué triángulo estás trazando. Lo que ustedes ven acá, ¿ya? Lo que ustedes ven acá, ¿ya? Es con respecto a qué? Al triángulo ABC. Entonces, con respecto a este triángulo, estamos desarrollando que es una mediana. Por eso dice relativa al lado AC. O sea, se refiere que AC, como pertenece al triángulo, pues es con respecto al triángulo ABC. ¿Ya? ¿Ya? Por eso tienen mucho cuidado a la hora de trazar una mediana. ¿Ya? Ya, vamos con el siguiente, ¿verdad? Vamos con el siguiente. El siguiente es lo que es la mediatriz. Ahí está la definición. Es una recta perpendicular a un lado en el punto medio. ¿Ya? Dibujemos un triángulo, cualquiera. Ahí está. Específicamente, tienes que colocarle los vértices. Porque es importante con respecto a qué triángulo. Porque el título dice, líneas notables en el triángulo. Entonces, tú tienes que saber en qué triángulo es el que vas a trazar la línea notable. Entonces, dice que es una recta perpendicular a un lado en el punto medio. Por ejemplo, voy a trazar esta recta, ¿ya? Esta recta perpendicular a un lado. Esta recta perpendicular a un lado y que pasa por el punto medio. La ojo, pasa por el punto medio. Vamos a colocar aquí L. ¿Está bien? ¿Qué sucede con la recta? La recta L es perpendicular al lado a C y pasa por el punto medio. Entonces, ¿tiene algo que ver L? Por supuesto. Mira, L, L, la recta L, se dice que es la media tris del lado a C. Porque es una recta perpendicular a dicho lado y por el punto medio. ¿Está bien? Ahora chequea. Voy a trazar otra recta. Ahora es perpendicular al lado a B. Y justo va a pasar por el punto medio de dicho lado. Ya está recta. Le voy a llamar una recta M minúscula. Ahí está. Entonces, ¿qué podemos afirmar acá? La recta M, ¿ya? La recta M, es mediatriz del lado a B. ¿Por qué, profe? Porque es una recta perpendicular a dicho lado y pasa por el punto medio. ¿Está bien? Pasa por el punto medio. Muy bien. A ver acá. Ramos Fernández. A ver, Ramos. Activa tu audio. Y dime, ¿qué nombre lleva la línea notable AM? Ramos Fernández. Ramos Fernández. ¿Me escuchas? Ramos Fernández. Ya lo voy a anotar, Ramos Fernández. Está haciendo otra cosa, creo menos la clase. A ver, Vigil. ¿Cómo se llama la línea notable AM? ¿Cómo se llama la línea notable AM? ¿Cómo se llama la línea notable AM? Activen su audio. Activen su audio. Ya, estoy viendo el chat Ya, cuando mencionen a una línea adoptable, ustedes tienen que decir así AM es mediana relativa al lado BC en el triángulo ABC Eso es lo que yo hice ¿Por qué esta recta de acá qué es? Es la mediatriz del lado AC en el triángulo ABC Tiene que ser completo, ya completo, o sea las especificaciones deben ser completas Ya Vamos ahora a otra línea notable El segmento de recta que se traza de un vértice hacia el lado opuesto o su prolongación se llama altura las veamos Voy a dibujar dos clases de triángulos el acutángulo y el obtusángulo Ahí está siempre siempre tienen que especificar los vértices siempre por ejemplo el ABC o también puede ser el cuero el primero es un triángulo acutángulo y el segundo octusángulo ahora yo quiero trazar voy a especificar aquí un segmento VH que se va a llamar así altura relativa altura relativa al lado al lado al lado AC entonces según la definición el segmento que se traza desde el vértice ya hacia el lado opuesto a C debe ser una altura o sea debe ser y acá lo que falta ya me di cuenta es el segmento de recta perpendicular ¿verdad? ahora sí es el segmento de recta perpendicular trazado desde un vértice hacia el lado opuesto su prolongación entonces desde B traza un segmento hacia el lado opuesto ¿verdad? ahí está pero tiene que ser perpendicular obviamente va a ser perpendicular al lado opuesto también puede colocarlo al costado ¿ves? y dice VH si arriba es V abajo es H así tiene que trazar ahora habrá otra forma si habrá otra forma mira por ejemplo yo quiero trazar una altura desde C si quiero trazar una altura desde C acá tiene que ser perpendicular y aquí colocar un punto puede ser P por ejemplo y entonces ¿qué se debería decir? tú vas a decir así CT como segmento ojo jóvenes como segmento CT ¿ya? ¿qué cosa es? altura relativa al lado a B así se sabe ¿ya? CT altura relativa al lado a B y esos puntitos H y T tiene un nombre especial H y T se llaman pies de las alturas no te vayas a olvidar se llama pie H es pie de la altura de H y T pie de la altura CT ¿ya? por si acaso ahora ¿cómo trazar una altura en el otro triángulo? bueno yo le voy a recomendar que pinten así suavemente ese triángulo y tienen ustedes que observar que este lado el lado RP el lado RP se tiene que prolongar vamos tienen que prolongar RP colocar la regla y extenderlo nada más y luego desde Q trazar un segmento pero ese segmento no es cualquiera es un segmento perpendicular a la prolongación como dice ahí la definición a la prolongación ahí está y colocar aquí H entonces ¿qué se puede decir? que QH fíjate QH QH ¿qué cosa es QH? QH es la altura ¿ya? relativa al lado PR ¿vale? la altura relativa al lado PR claro no cae justo ahí ¿no? porque hay que prolongar la cuenta hay que prolongar ¿ya? ahí muy bien entonces y H ¿qué cosa es? nuevamente le digo H es el pie de la altura o sea si B y Q son vértices los otros son pies de la altura y así se le llama pie de la altura pero también se puede trazar por acá una altura interior ojo se puede trazar una altura interior no necesariamente una altura exterior también se puede trazar una altura interior ¿vale? muy bien espero que haya quedado clara esa parte vamos a otra línea notable también muy importante ¿vale? es ya hemos visto mediana mediateis altura finalmente veamos acá lo que es una bisectriz ¿vale? ahí va bisectriz ¿qué es una bisectriz? recuerden ustedes que era un rayo que biseca un ángulo esta es la misma definición pero ¿cuál es la diferencia? que hay dos tipos de bisectrices una es interior y la otra es exterior ¿está bien? o sea A B C tenemos ahí el triángulo A B C entonces acá nos especifica por ejemplo BD ¿ya? ahí está si te dicen que BD es la bisectriz es la bisectriz interior en la bisectriz interior del ángulo B entonces hay que trazar ese rayo ¿está bien? o sea tú lo que tienes que hacer es ubicar la abertura de B y desde ahí trazar un rayo un rayo un rayo ese rayo ese rayo ese rayo biseca al ángulo B por eso es importante que ustedes coloquen alguna letra por ejemplo alfa miren acá con eso ya queda especificado incluyendo el B que es el punto de corte miren acá ahora sí BD es bisectriz del ángulo B es un rayo que de todas maneras va a cortar al lado opuesto de todas maneras ¿ya? ¿qué pasa por ejemplo si quiero trazar este rayo mira y que este ángulo de acá queda bisecado ¿qué significa bisecado? justamente queda dividido en dos partes iguales ¿y cómo lo especificas? le tienes que poner alguna letra si usted no pone la letra no se sabrá si es bisectriz pues le vamos a poner beta beta y al otro extremo le vas a poner una letra por ejemplo E justo el punto de corte entonces pudiera sacar A.E ¿ya? es es la bisectriz A.E es la bisectriz del ángulo interior A. ¿ya cuenta? así es ¿verdad? entonces cada vez que tú trazas una bisectriz interior ubica la abertura abertura del ángulo interior y le trazas el rayo no te preocupes si acá forma 90 80 70 no interesa la idea es que divida el ángulo tiene que dividir al ángulo muy bien y finalmente la parte más difícil para los alumnos es la bisectriz exterior ¿por qué? porque simplemente tienen dificultades para poder dibujar una bisectriz exterior pero es idéntico a la bisectriz este interior es idéntico vamos a dibujar mire date cuenta ya ustedes creen ahí mira tengo que ver ¿no? ahí está chequea ya prolongué un lado ahora voy a prolongar el otro lado ustedes dirán ¿por qué tiene que prolongar? tengo que prolongar justamente porque se trata de una bisectriz exterior este es el A este es el B y este es el C a ti te dicen por ejemplo ¿ya? que por ejemplo que BF es la bisectriz exterior del ángulo B del ángulo B mira bisectriz exterior del ángulo B por esa razón lo que tú tienes que hacer es prolongar el lado AB ¿para qué A? para ubicar a la abertura del ángulo exterior mira esa es la abertura del ángulo exterior y entonces ¿qué sucede? como ya tienes la abertura del ángulo exterior vas a tener que trazar un rayo mira un rayo ¿ya? un rayo ahí está ese rayo corta a la prolongación del lado opuesto en este caso ¿quién es el lado opuesto? A C mira ¿ya? entonces aquí vas a poner F ¿por qué? ¿por qué profe F? acá lo dice acá abajo BF la bisectriz exterior entonces tienes que pintar el triángulo mira bien pinta ese triángulo ¿para qué? para observar mejor quién es la bisectriz pero tú te das cuenta que aquí le está faltando algo claro le está faltando los ángulos iguales por eso vamos a llamarle a uno teta el otro también tiene que ser igual teta mira teta esa es la forma correcta de trazar una bisectriz exterior pero algunos dirán por ejemplo ¿por qué se puede trazar la bisectriz exterior del ángulo C? sí bien vamos a ver ahí está la abertura del ángulo exterior en C y luego vas a tener que trazar un rayo un rayo tú preocúpate que lo divida al ángulo externo y tienes que colocar dos letras ahí puedes ponerle alfa puedes ponerle alfa y entonces este es alfa y este es alfa ¿qué pasaría por ejemplo si no te dicen que así como el otro BF ¿no? no, no te dicen si no te dicen nada entonces no hay problema no te especifica no tuvieras este rayo se llama bisectriz exterior del ángulo C ¿estamos? bisectriz exterior del ángulo C ahí está es que hay veces solamente te dicen traza la bisectriz exterior pero no especifica así como está acá no lo especifica entonces si no la especifica así obviamente no vas a ubicar al otro punto ¿no es cierto? no es ubicar al otro punto acá por ejemplo en esta bisectriz el F el F generalmente está en la prolongación de este lado ¿está? entonces la mayoría de jóvenes tienen dificultades en dibujar entonces les estoy especificando cómo deben dibujar ¿ya? y además además este es un caso ¿ya? el que le voy a mostrar es un caso especial eso sucede solamente en un isósceles y en un equilátero por ejemplo miren acá voy a dibujar un triángulo de isósceles mira ¿viste? isósceles vamos a suponer esto mid alfa el otro mid alfa que queda alfa y alfa ¿cuánto mide el ángulo exterior de arriba? ¿ah? a ver Ramírez Gabriel ¿cuánto mide este angulito de acá? el exterior por el chat a ver escribe ¿cuánto mide este ángulo? muy bien ¿ah? pero no me ha contestado Ramírez Gabriel Ramírez Gabriel ¿cuánto vale ese ángulo? ¿cuánto vale esta? ¿qué? ay Dios no es eso a ver a ver ¿quién escribe a ver cuánto vale? sigan sigan ¿quién más? as as muy bien algunos ya estoy preocupado por ustedes algunos han nacido esto algunos me dicen 180 ¿cómo vas a decir que esto vale 180? ¿cuánto vale ya sacó 20 en el examen ¿esto vale 180? ¿dónde? 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 estos dos ángulos suman 180 yo pregunté solo por este ángulo eso no es 180 ese es alfa más alfa es un ángulo exterior otro me dice 90 más ya listo muchachos si no se ponen a estudiar allá afuera van a salir súper jalado no es posible que me digan eso pero no te pases alfa más alfa este ángulo de acá vale el doble dos veces alfa ahora si quiero trazar una bicetriz esta bicetriz va a dividirlo en dos partes iguales la mitad de dos alfa es solamente alfa pero en este caso acá hay una letra Z también mira la Z y que significa eso que esta bicetriz es paralela a la base que la base de lisóceres mira paralela o sea no siempre lo va a cortar a la prolongación del lado opuesto tenga mucho cuidado con eso ¿verdad? yo que me han contestado 180 y 90 por favor deja de ver cosas y ponte a estudiar ¿verdad? porque si no lo voy a denunciar acá el mismo puede ser que se hayan equivocado puede ser que que quieren que le preguntaba esto no no le preguntaba eso yo le he preguntado por esto nada más y eso es un ángulo exterior es una propiedad muy conocida ya listo ya con esto espero 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 que esté claro ya tú sabes que yo no menciono tu nombre tienen preguntas que hacer si no preguntan significa que todo está claro o que simplemente no han entendido a ver ¿qué preguntas pueden hacer? ¿nada? ¿todo bien entonces? entonces vamos a resolver la práctica dirigida voy a muéstreme todos su papel donde van a practicar a ver ya pues muéstrenme muéstrenme estoy viendo todas las caras de todos muéstren su papel ¿sí? 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. ya muy bien hay un joven que lo ha sacado y sale 37 perfecto vamos a dibujar el triángulo ahí tenemos el triángulo y porque tengo que dibujar un lado más grandote que el otro porque si te das cuenta el lado AB en el ejercicio mide cuánto mide 4 si o no mide 4 y cuánto mide el lado AC vale 10 y a ti te están pidiendo que calcules el valor de X cuánto vale cierto pero hay que trazar la mediana ya la mediana relativa al lado AC que mide 3 miren según la definición la mediana se traza del vértice al punto medio del lado opuesto ahí está más o menos entonces si si esta mediana es relativa ya al lado AC y entonces cada segmento cuánto debe medir 5 5 o sea la línea de color rojo es la mediana pongámosle acá una letra m de esa dicha mediana dice que vale 3 es lo que dice ustedes recuerden este triángulo rectángulo mira muy conocido el 3 4 5 acá frente a 5 va el 90 y frente a 3 cuánto va a escriban en el chat a ver solo 3 personas nomás han marcado cuánto vale cuánto vale Gutiérrez cuánto vale escribe Gutiérrez no conoces el 3 4 5 ese triángulo de 3 4 5 ya si no conoces en ese triángulo van a estar perdidos eso se hace desde el 1er al secundario estoy anotando acá aquellos alumnos que no responden o simplemente o simplemente están perdidos y bueno estoy anotando no sé por qué porque en el examen trimestral si no contestan no están al tanto no pueden tener 20 definitivamente no pueden tener 20 en la vida ya siempre que han plagiado han copiado tengan cuidado con eso vamos con la pregunta 2 ustedes tienen su libro a la mano vayan resolviendo un saludo no 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 Ahí está el lado, se dibuja la altura de H en un triángulo ABC Luego te especifican que H vale 3, HC vale 4 Y la medida del ángulo ABH 37 Calcule la medida del ángulo BAC menos la medida del ángulo HBC Nuevamente, tengo que dibujar un triángulo así Tengo que especificar los vértices del triángulo Ahí está Trazamos la altura BH Todos ustedes saben que la altura Debe ser perpendicular Perpendicular a los dos lados Y H debe ser este punto Ahí está Y tiene como dato el ángulo ABH Que mide 37 Y además tienes otro dato El AH en la que mide 3 unidades Y HC 4 unidades 3 unidades 3 unidades 4 unidades Entonces, bajo esas condiciones Te piden La diferencia Entre la medida Del ángulo BAC Con la medida Con la medida Del ángulo HBC Eso es lo que le están preguntando Entonces, todos sabemos Perfectamente Que este ángulo Vale cuánto 53 ¿Por qué vale 53? Justamente Justamente Porque 53 más 37 Están sumando 90 Por esa razón Y este triángulo de acá Es súper conocido Hace un momento acabamos de verlo Ese es el famoso triángulo De 3, 4, 5 ¿Ya? De 3, 4, 5 A 37, 3 A 53, 4 Y la hipotanusa También vale cuánto? Vale 5 ¿Ya? Ahí está Ahora Pero acá Tenemos Un triángulo Rectángulo A la derecha De color celeste Miren Donde Este cateto Es la misma Que este cateto Quiere decir Que ese triángulo Es isósceles Este ángulo Y que es la misma Que este ángulo ¿Por qué? Porque este cateto Vale lo mismo Que este cateto Entonces Como este recto Cada uno Debe ser igual Y como ambos Suman 90 ¿Cuánto debe ser Cada uno? 45 ¿Ya? Ahora Que piden La diferencia Que piden la diferencia Entre el ángulo BAC Y el ángulo HBC ¿Quién es el ángulo BAC? Lo puede ver ahí El BAC Es 53 Le vas a restar El ángulo HBC Lo puede ver En el gráfico HBC 45 Y esto te da Como resultado 8 grados Y esta es la respuesta Del problema Tómale captura Supone que ustedes Están tomando captura Y memorizar Esos triángulos Notales No están solamente Mirando Mirando ¿Para qué? La matemática No se aprende Mirando Si siempre has tenido Esa costumbre De mirar De matemática No vas a aprender nada Tienes que aprender Practicando Así como El vole El fútbol El ajedrez Si no practicas Constantemente Con gusto Tan enseñado ¿Ya? ¿Cuál es su práctica Que van a tener? Su domiciliaria La domiciliaria Ya está activada Ya La domiciliaria Ya es parecido A la dirigida Siguiente pregunta Ahí está La número 3 ¿Cuál es su práctica? Comienzo Poniendo ¿Cuál es su práctica? ¿Cuál es su práctica? ¿Cuál es su práctica? Pero Una Esa La Esa Sieencia Aquí Beb Ag ک Pero dra ウ y ya vamos a resolverlo ajá, muy bien, ahí resolvió la respuesta dice que sale 6 muy bien ya, vamos a resolver el problema este es el triángulo en este caso dice que el triángulo es MNP ahí está luego trazamos la altura NQ mira está la altura N para que sea altura para que sea altura debe ser recto y acá también correcto ya, ahí está NQ el ángulo MNQ el ángulo MNQ 20 grados el ángulo MNQ eso que está ahí es 40 grados y tiene como dato NP es una distancia que mide 6 y te piden que calcules cuánto vale NP entonces le llamamos una X y el otro dice que vale 6 y cómo resolver este problema solamente completando ángulo y cómo se completa fácil mira aquí hay un angulito ese angulito vale 70 grados ¿por qué? porque 70 más 20 me dan 90 ese es un triángulo rectángulo ahora en este triángulo porque está acá en ese triángulo ahí este vale 40 y este cuánto valdrá tú sabes que este más este tiene que sumar 90 entonces tendría que ser 50 entonces digo este va a ser 50 y luego te das cuenta que este ángulo de acá este es la suma de 20 más 50 o sea cuánto estamos hablando de 70 grados y entonces tú dirás entonces este triángulo si tiene dos ángulos iguales ¿qué tipo de triángulo será? isósceles ¿no? se observa que el triángulo MPN es isósceles ¿qué significa eso? porque tiene dos ángulos de 70 eso significa que a ángulos iguales le corresponden lados iguales y de aquí y de aquí fácilmente dices que equivale 6 y ese es la recuerda tómale su factura solamente solamente completando ángulos ya vamos a ver la pregunta número 4 pregunta número 4 acá dice claramente si BD es bisectriz exterior ¿claro? si BD es bisectriz exterior en el triángulo ABC calcule el valor de alfa ¿cierto? vamos a resolver entonces esto el dibujo es aproximadamente así ahí está tenemos los vértices A B C y B esto lo ubicamos justamente acá a los extremos también aparecen dos ángulos un alfa un dos alfa miren pero este triángulo es isósceles porque AB es lo mismo que BD es lo que especifica en el dato entonces entonces si estos lados son iguales quiere decir entonces el ángulo en D debe ser también dos alfa ahí está pero ahora dice lo siguiente ¿no? que el BD dice que es bisectriz exterior ¿sé qué significa eso? significa que este ángulo de acá vale lo mismo que este ángulo de acá el omico ¿por qué me dice que es bisectriz exterior? pero ahora date cuenta lo siguiente mira este triángulo de acá que estoy pintando en ese triángulo dos alfa dos alfa la suma de esos dos me da este ángulo externo que vale cuatro alfa y este vale cuatro alfa porque la suma de esto más esto exterior pero como este angulito este angulito vale lo mismo que este angulito entonces el otro también vale cuatro alfa ahí está y luego en el vértice B mira el vértice B este ángulo más este ángulo más este ángulo van a sumar ciento ochenta entonces dice tú a ver en el vértice en el vértice B se tiene cuatro alfa más cuatro alfa más el alfa eso te va a dar ciento ocho y aquí hay nueve alfa igual a ciento ochenta lo divides y alfa te va a salir veinte gramos y esa es la respuesta después ya esa es la respuesta después muy bien jóvenes vamos a resolver el último ejercicio ya ahí vamos a agrandarlo a ver que es X sesenta ¿no? ya es un árbol triángulo rectángulo dice la figura para evitar su caída el árbol es sujetado por cables muy bien el cable vertical es perpendicular al suelo hay el valor de X es lo que quiere decir muy bien Huacayes esa es la respuesta ¿ya? entonces ¿qué hacemos acá? resolvemos se trata de un triángulo rectángulo donde este viene a ser el árbol o el cable que sujeta que dice que es perpendicular y donde este angulito de aquí mire sesenta grados y este otro de acá dice que mire presencia ya puede es facilito porque este ángulo de acá debe ser el complemento de sesenta vamos hablando de treinta porque treinta más sesenta me tiene que dar noventa más este noventa suma el ciento ochenta pero el de arriba en este vértice hay dos ángulos treinta y tres X entonces digo yo treinta grados más tres X esto te va a dar noventa grados ¿y cuánto te sale acá? ¿ah? tres X igual pasarlo por dos sesenta de ir resolviendo X te va a salir veinte grados y esa es la clave de la casa así es sale veinte y a dos porque es tres X acá ¿no? es tres X ya muy bien jóvenes a ver he visto la próxima semana voy a traer una lista de aquellos alumnos que no entran a dar su temático ¿ya? no entran a dar su temático entren a dar su temático va a estar activado desde ahora veinticinco minutos los ejercicios son sumamente sencillos ¿ya? solamente de los que hemos visto antes que ahí lo dejamos en un chat ya lo voy a activar su temático ya lo voy a activar ya lo voy a activar ya lo voy a activar la próxima semana